Hola mis viajeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Elisa y esto es Viaje Hace los Libros. En el vídeo de hoy, como podéis estar viendo en el título, hoy os vengo a reseñar el libro de Hasta que la magia no se pare, escrito por Noewi, que por si no la conocéis es del canal Familia Caramelucci, que es esta de aquí, que es muy famosa y este es su último libro que ha escrito y que ha sacado. Salió a la luz el 17 de marzo del 2021, es autoconclusivo, escrito en primera persona y trata de una chica descendiente de las brujas de Salem y ya de por sí ser una de las descendientes es un gran problema justo en el siglo XXI porque ya no es normal ver brujas ni nada por el estilo y además su don o su poder es que cada vez que besa a un chico pues sabe la fecha cuando va a terminar esa relación con ese chico. Y así sucede justo en el último curso que está estudiando, bachillerato me parece, y quiere hacer algo memorable, como por ejemplo el primer día ya hacer una cosa en el vestuario de los chicos que os dejaré intrigados para que lo leáis. Y también he estado con sus dos mejores amigas, va pasando el curso y también pues estudia, suceden cosas que como por ejemplo que hace años su madre desapareció y les abandonó por X razones que las iréis viendo en el libro y también que su padre la manda a ir a terapia porque cree que se refugia en el sexo por el abandono que le causa su madre. Pero al final va a terapia, conoce a más chicos, tal y cual y del último chico que se enamoró de su fecha de final pero justo ese día hace que no le pase nada al chico y una vez que ha pasado esa fecha pues le besa y ya no aparece otra vez otra fecha y ya no tiene tanto miedo a enamorarse porque su don como le hacía ver las fechas en las que terminaba sus relaciones pues tenía cierto miedo a enamorarse pero gracias a ese chico pues ya no y también se reencuentra con su madre que también os dejaré con la intriga para que lo leáis y todo lo que tiene esta portada es muy muy significativo para la historia como para la protagonista que se llama Margaret que se me había olvidado se llama Margaret y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho si es así un dedito arriba si eres nuevo o nueva darle al botón de suscribirse que está aquí abajo que no cuesta nada y así formas parte de esta gran familia y formas parte de ser un viajero o una viajera y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!